Un gran saludo en el Señor y una gran invitación para este congreso que vamos a tener tan increíble. Congreso de un nivel de importancia mayor. ¿Por qué? Porque si algo ha sido atacado en este momento, ha sido la familia. El enemigo no quiere que los matrimonios se amen y duren. Y necesitamos tener bases para poder educar a una familia en Dios, para poder educar a nuestros hijos, para poder vivir la voluntad de Dios en el matrimonio. Para que aprendamos sobre la familia, algo que es tan atacado en este momento, la maternidad, la mujer, el papel de la mujer, la hermosura de Tenerife. Tenemos tantas dudas que tenemos, es un espacio para que podamos resolverlas y podamos salir adelante y luchar juntos por la sanidad. Nosotros tenemos este gran llamado del cielo, el gran llamado del cristianismo. Ir contra corriente, ir en contra de lo que dice el mundo, el demonio y la carne. Por eso yo les invito a todos ustedes a que vengan a aprender a ser familia de Dios, aprender a ser familia de Cristo, aprender a ser familias convertidas. Esto que estamos viendo aquí, se está perdiendo muchachos. Nuestros hijos necesitan de nuestro ejemplo, nuestros hijos necesitan de nuestro cristianismo, nuestros hijos necesitan del carisma, del lazo de amor mariano. Ánimo matrimonio de todo el lazo de amor mariano, les tenemos esta gran invitación. Misioneros, los esperamos para amar más a Jesucito. ¡Viva la Virgencita! ¡Eso!